¿Cuántos años han pasado? Sí, yo conozco al entrenador, conozco al profesor Antonio Rizoli Es una gran persona, es lo que más me importa a mí, el gran entrenador que es Lo conozco tantísimo, no he tenido la oportunidad de poder trabajar con él Mi hermana tenía la oportunidad de poder entrenar con él, pero yo no Nada, ahorita tuvimos una reunión en la cual hemos conversado todos como grupo Llegado a un acuerdo, hemos hablado de los planes que hay más adelante, a plazo largo Entonces, lo único que yo vengo a decir ahorita, porque hace mucho tiempo no doy entrevistas Es que ahora hay un campeonato que se va a realizar El cual, bueno, yo recién estoy enterada por lo mismo que yo estoy jugando afuera Y no estoy actualizada de las competencias que tiene la federación Pero él me contó de los planes que él tiene Primero también felicitarlo porque es un reto grande el que tiene ahorita en la federación Es increíble felicitarlo, felicitarlo porque yo sé que él siempre está buscando retos complicados Pero al final, él sale siempre con la victoria y sale victorioso de cada reto que él tiene Yo sé que ahorita es difícil, pero más adelante yo sé que él va a ir acomodando las cosas Tiene muchas cosas por hacer Yo conversando ahorita con él, le digo que yo no voy a poder participar en esta competencia que se viene Regresando al anterior tema Le expliqué mi situación Le dije que no iba a poder jugar esta competencia Porque yo ya tengo un contrato firmado con el equipo en el cual estoy jugando fuera del país Con Aydan Antes de venir acá al Perú, yo ya había firmado mi contrato Lo cual la gente sabe que es un contrato En el cual tiene muchas cosas Donde tú te comprometes a decir Yo tengo que venir tal fecha aquí para hacer la pretemporada y después para jugar la liga Entonces todo eso, todo el plan que yo tengo, se lo ha explicado al entrenador Él ha entendido Porque si hubiera sido diferente si él hubiera conversado conmigo antes Y el club hubiera llegado a un acuerdo Yo hubiera venido a este campeonato Eso está 100% comprobado Pero ahora no se puede Para este campeonato no voy a estar Yo tengo que salir a decirlo No voy a estar para este campeonato Pero la gente sabe que yo estoy 100% comprometida Comprometida con mi federación Comprometida con el proyecto que hay ahora Yo he dado mi palabra De que para el próximo campeonato Que es el sudamericano que viene Yo lo voy a jugar Y nada Más bien agradecerle al profesor Rizola Que cuenta conmigo Cuenta conmigo Y créanme que eso me hace súper feliz Me hace más que feliz Y es una sensación increíble Yo sé que hace mucho tiempo no hago entrevistas Lo cual estoy un poco nerviosa Pero nada Él me dice ven Para que puedas conversar con algunas personas aquí que son ustedes Poder contar qué es lo que está pasando Poder contar el proyecto que tú tienes Y nada Eso es lo que yo tengo que decir ahora ¿Has tenido la oportunidad de conversar con tus compañeras? He tenido la oportunidad de conversar De verlas de nuevo Después de hace mucho tiempo Después de cuatro años No las veo a llamar a Cristina A Carla A Patiño Son compañeras que He jugado toda una vida prácticamente en selección Entonces Son sentimientos encontrados Los que tengo En realidad Y pisar también Este campo Desde que lo hicieron Ver a Martín también Que está entrenando A las chiquitas abajo Ver a los entrenadores antiguos Que han estado conmigo Entonces Me da mucha alegría Me da mucha alegría Si en su momento pensé Porque sí Claro No voy a mentir Pensé poder regresar Claro que es una decisión complicada Porque después de tantas cosas que hemos pasado No solamente hacia mi persona Sino con otras jugadoras también Que mucha gente atrás de esta cámara No lo sabe El único que sabe que ha pasado es el entrenador La única persona que sabe es mi familia De todos los problemas que hemos pasado Pero nada La gente sabe que yo estoy 100% comprometida con la federación Con la gente también Porque en realidad Cuando uno juega por selección Se siente comprometido con su país también Entonces El público también es parte de nuestro país Y Nada Yo ya me estoy imaginando Poder jugar a ese sudamericano Con tantas ganas Poder vestir de nuevo Esa camiseta blanca Con rojo Ponerse el uniforme Sudar por tu país Y Hace mucho tiempo no juego por selección Entonces Nada Estoy Estoy feliz Feliz Contenta de poder regresar Y agradecerle al profesor Rizola Una vez más ¿Qué tanto te sientes Haber madurado Fuera del país Jugando en una liga Tan exitosa como era mi vez? Ay A ver Como yo siempre le he dicho Yo ahorita estoy súper tranquila Estoy bien tranquila Todo va bien Gracias a Dios Todo va bien Físicamente Mentalmente Todo está perfecto Y eso yo le tengo que dar gracias a Dios Es una experiencia increíble Mucha gente que sigue el volei internacional Sabe Sabe el sacrificio que hace uno Para poder salir de su país Saben las cosas que uno tiene que pasar Para jugar internacionalmente Porque jugar Jugar afuera de su país No es fácil Es difícil Es bien complicado O sea Si yo lo digo Porque es bien complicado Los primeros dos años Cuando yo salí aquí Yo dije Ay no Esto va a ser No va a ser fácil Va a ser fácil Pero no fueron fáciles No fueron fáciles Uno porque Uno sale Yo salí con 20 años de aquí Dejé mi familia Para seguir mis sueños O sea Para seguir mis sueños Y para buscar Qué era lo que yo quería Porque lo que yo quería Era avanzar como jugadora profesional Porque así se dice Avanzar como jugadora profesional Jugar otra liga Poder conocer otro mundo Porque es otro mundo totalmente Y todos los que están aquí lo saben Es otro mundo Pero tú te paras a la cancha Y es Te sube aquí así El escalofrío Se empiezas a sudar Y eso fue lo que me pasó Los primeros dos años Que jugué en Brasil Ya Uno poco a poco Va agarrando experiencia Eso sí Está 100% comprobado Ahora ya Cuando uno entra a la cancha Claro Uno juega Ahorita yo estoy jugando La liga turca Uno juega en contra De Beliza Vargas De Feredo Seba Entonces Uno dice O sea A veces yo también Me pongo en medio de la cancha Y digo O sea Yo estoy aquí Parada en Una de las mejores ligas Independiente de lo que la gente Pueda decir Que hay no Que está en una En un club De bajo nivel Está fuera de los ocho Yo me siento más Más que orgullosa De poder jugar esa liga La mejor liga del mundo Así es que ¿Qué más te puedo decir? Yo estoy feliz De lo que Dios Está poniendo en mi camino Me está abriendo muchas puertas No solamente en lo profesional Sino Afuera de O sea Afuera del gole Está poniendo tantísimas cosas Que Nada Yo estoy feliz Estoy tranquila Estoy contenta Y ahora que Voy a poder regresar A la selección ¿Qué más le puedo pedir? No puedo pedir nada más Creo Ratifica tu compromiso Entonces con el proyecto Que está planteando Antonio Ruzola Y que va a permitir Precisamente un trabajo De abajo hacia arriba Y de arriba hacia abajo Porque Así es Hay Un trabajo bien complicado Aquí adentro Sabemos por todo Lo que ha pasado La federación Por lo que sigue pasando De repente Nosotras no sabemos La cantidad Que tenga que pagar La federación Los gastos Que ellos tienen Pero Si sabemos Que la federación Ha pasado por momentos Complicados Entonces Yo He estado Muchos años En selección Y Yo sé El trabajo Que hay detrás De esto El trabajo Que tiene Gino Ahora No está fácil El trabajo Que tiene El profesor Ruzola No está fácil Y los que están Atrás tampoco No está fácil Entonces Pero yo sé Si ellos Están comprometiendo A que ellos Van a sacar La federación Van a sacar El volei peruano Adelante Y van a seguir Con este proyecto Y esas fueron Sus palabras De profesor Yo quiero Que el volei peruano Salga de nuevo Porque El volei peruano Es reconducido Como O sea Hace años El volei peruano Ha sido uno De los mejores En olimpiadas En mundiales Entonces Nada Tenemos que seguir Retomando Ese Porque se sabe Que aquí Hay buenas jugadoras Y yo Vengo jugando Muchísimos años En selección Y yo sé Que Nosotras Podemos ganar Un sudamericano Podemos ganar Un panamericano Porque ya lo hemos Hecho en su momento Y Y con estas mismas Jugadoras Que están aquí Entonces Nada Yo Yo estoy 100% Comprometida Yo sé Que el sudamericano Va a ser una fase Difícil Una fase Complicada Que uno se tiene que preparar Físicamente bien Porque ahora El físico es muy importante Mentalmente también Porque nos vamos a enfrentar Contra Brasil Contra Argentina Colombia Equipos Que están en muy Buen nivel Entonces Nuestro objetivo Ahora Es eso Seguir trabajando Dedicación Que es lo más importante Compromiso Compromiso Hacia nosotras mismas Hacia nosotras mismas Que es lo que queremos Para más adelante Para nosotras Y como grupo Que es importante Y nada Yo agradecerle la oportunidad Al profesor Rizola De darme esta entrevista Porque A ver Cuando conversamos Me dice Yo te pido una propuesta Indecente Como me dijo Yo te doy una propuesta Indecente Y yo le digo Ya A ver Dígame Y yo le digo Ok Está bien Profesor Voy a ir A darle entrevista Yo hace mucho tiempo Que no hago entrevista Pero nada Acá estoy 100% natural Siempre Y nada Dando la cara Porque no tengo Nada que esconder Finalmente ¿Qué le puedes decir A los institucionados? Lo único que tengo Que decirles Es gracias Porque yo sé Que así como Hay gente que habla mal Hay gente que habla bien Y agradecerles Por estar conmigo En su momento También Y agradecerles Por Por nada Por ver cada partido De nosotras Que en su momento Lo jugamos Decirles Que estén con nosotras Siempre Porque yo sé Que van a haber Momentos difíciles En el cual De repente Mucha gente Va a dar un paso atrás Decirles Que nos apoyen Bastante Que nos sigan Hasta el último Va a ser un proceso Difícil Pero Nada Es imposible Nada es imposible Se puede ganar Ese sudamericano Hay que ponerle ganas Yo sé que este campeonato También va a estar difícil Va a estar complicado Lo van a jugar Mis compañeras Lamentablemente Yo no voy a estar Pero siempre Apoyando desde atrás Y mandarles Un beso gigante Y nada Bendiciones Y ya está